Puedes ver que el amor en verdad sabe que una simple magia no puede ser Algo sin desvanecer o tal vez algo sin gracia puede ser Un tiempo después Esto es un tema sin conocimientos que sueles un pleito entre corazones Vas a dañar, no matas, no entes nada Mi corazón se estremece, hablemos un tema sin conocimientos Mi corazón se estremece, hablemos un tema sin descanso ¡Woo! 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 Quiero que me dejes de jaula todo por un momento Este amor es siempre puro ¡Woo! 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 ¡Woo!